Pero antes de eso, a lo de mi día, mi amigo me pidió lugar, es amigo mío, no hubo problema, nada, entonces tuve que salirme un mes antes y fui al hotel con mis hijas, y entonces todo lo que tenía ya se acabó, y luego ya fue lo que está mi esposa, dejé de trabajar, por lo menos, porque pues, ¿qué va a haber niñas? ¿Cuántas niñas tienes? Tres. Tres. Tres niñas. ¿Qué edades tiene? Ah, ahorita están aquí en el... Aquí en la sala de cuentas. Sí. Ah, pero la niña tiene once, y la otra tiene diez, y la niña que cumple tres años, es el sábado, y la esposa. Ok. Si le pones, Carlos, el micrófono más cerca, te lo voy a decir. Ah, ahí está, esperamos que te hagas más para acá. Así es, entonces tienes tres niñitas, ¿qué edades tienen? Once, diez y tres años. Once, diez y tres años, y las gemelitas que vienen ahí. Ajá. Así es, entonces te pidió el departamento donde vivías, o el cuarto donde... Era casa. Bueno, un cuarto. Un cuartito. Ya te lo pidió tu amigo y se lo entregaste. Sí, pues para uno, porque es buena onda el mato, y pues... ¿Por qué te lo pidió si no es mucha indiscreción? Porque su papá estaba aquí y también lo necesitaba. Ah, ok. Perfecto. Mi señor ya es grande. ¿Cuánto tiempo vivís ahí? Ah, tú no hace meses porque le pidí el lugar porque iba a ajustar un apartamento, pero es muy difícil llegar a un apartamento ahorita porque te piden muchos requisitos. Y entonces... ¿Y tú no los reúnes? Los tenía. Los tenía. Pero durante que no los pude encontrar, pues se fue, pues tuvo que pagar el tabel y pues todo lo demás. ¿Y luego en los años estuviste gastando diez de dinero? Sí. Sí, ahí gasté como mil seiscientos... ¿En veinte días? ¿Mil seiscientos dólares? Y pues... ¿Tenemos que comer? Correcto. Y las niñas no se digan. ¿No las estás llevando a la escuela? Sí. Sí las estás llevando. Si no las llevo, pues igual voy a tener más problemas. Más problemas con la policía. Sí, así es. Oye, Israel, ¿y ahorita qué te trae? Porque, bueno, tus niñas las tienen allá fuera entretenidas para que no entraran en la cabina. Correctamente, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ahorita necesitas? ¿Y qué te podemos ayudar? Pues, me dio mucha tristeza porque ahorita me avisaron que estabas allá abajo con tus niñas y no se me hizo justo que estuvieras ahí y por eso quisimos ascenderse ahorita de manera inmediata. De hecho, cortamos algo de nuestra programación que ya teníamos prevista, pero no importa. Pues, en este caso eres un ser humano. Eres un papá que algún día, pues, ya te... Bueno, más bien nos pasó tocar algún fondo de eso, ¿no? Pero ahorita con esa necesidad y con tu llanto, así es, Ejanica, ¿tú qué puedes opinar respecto de venir aquí a Israel? ¿Cómo lo ves tú? Al punto de vista. Sí, pues es muy fuerte ver a un hombre con tantas cosas encima. No, no es una expresión machista, igual puede ser una mujer. De repente, como tú dices, hemos pasado por cosas difíciles en las que se nos viene todo encima. Pero no queda otra más de que respirar, pensar y tomar acción en las mejores decisiones. Entonces, la vida es difícil. Es difícil, nadie ha dicho que es fácil, pero podemos ir resolviendo poco a poco. Y, pues, aquí tienes este foro para expresar tu necesidad. Así es. Israel, ahorita, 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 ¿qué es lo que quieres que te podamos ayudar? Porque estás pasando por cosas muy difíciles. Entonces, pues, si alguien tiene un lugar, una familia, está bien, o una que está enfrentada, no sé, estoy con mi compadro ahorita, porque, bueno, ya les conté lo que no tenía dinero, y, pues, yo puedo, a donde sea, ya mi farmacia batalla mucho. Mi esposa no puede ahorita hacer nada, porque... Están en el hospital. ¿Y lo llevan en el hospital? 25 días. 25 días. ¿No va a salir? Ya se había pasado, ah, ¿no va a salir? No. ¿Hasta que no se decida? No, ya le dijeron que no. Ya le dijeron todo lo que era, todo lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Pues, si estás imprematuro, tienes cinco meses, ah, que es posible, ah, los bebés pueden morir o pueden seguir viviendo, pero con problemas. Con problemas. Porque es demasiado, es, es muy pequeño los bebés, y pueden, ah, por parte de oxígeno pueden agarrar cualquier problema. Ok. Oye, si le doy una preguntita, eh, ¿tus hijos te ven como están sufriendo? O ahorita es que te estás desahogando. Ahorita no más. Yo, yo no hago eso en frente de ellas. Nunca lo he hecho en frente de ellas, porque... Porque sufren, lógicamente. Les duele. Les duele. Les va a perjudicar, lógicamente, emocionalmente. Te agradezco por tu sinceridad que tienes eso, eh. Te agradezco. ¿Habías pasado por una situación de este tiempo a la luna? Sí, pero no. Ahorita, así como ahorita, mi esposa siempre me ayuda, a veces se mete la cabeza que ella no, no puede ayudarme. Pero, yo siempre he dicho que, que no tiene que pensar eso porque yo puedo hacer las cosas, y tal, y... Y... Pero ahorita hay... No tengo que más ayudar. Yo he pasado por muchas cosas. ¿Cómo que otras cosas? América Soto. América Soto. ¿Y como qué cosas son las peores que has pasado? Ah, desde que llegué a 15 años, pues... discriminación, amigos, no amigos, que siempre me molestaban y así cosas. ¿Se ha sufrido? Sí, hubo llegado solo, yo llegué solo aquí y he estado solo siempre. ¿Qué increíble las cosas? Desde los 18 años que me quedé solo, solo empecé. ¿De qué manera como te molestaban tus amigos? ¿De qué manera sufrías? ¿Por cómo hablabas? Pues es que a veces se aprovecha la gente porque uno... del noble, ¿entiendes? Yo soy... tengo mi carácter también, pero... yo no soy rencoroso con la gente. Pero... Oye, eh... tengo la línea de tu esposa. Tengo la línea de tu esposa. ¿Cómo se llama? Señora América, buenos días. Buenos días. Que... pues bueno, primeramente, gracias por contestar la línea, porque creemos que está en estado inconveniente, pero le agradecemos mucho, y pues bueno, aquí... Yo quisiera que de parte de usted misma, como su esposa de Israel, le dé unas palabras de aliento, porque... pues su esposo está muy achicopalado, y qué mejor que la mejor inyección de vitamina que pueda hacer la de su propia esposa, y con... pues con algún mensajito que usted le quiera regalar hoy en día y que luego... lo hacemos público, o sea, América. Pues... yo le agradezco por todo lo que ha hecho por nosotras... No sé... Bueno... Nada más que... Pues sigue adelante... Ya no le gana. Oye, me gusta mucho. Todo va a salir bien. ¿Cómo se porta aquí Israel, señora? ¿Es buen esposo? Sí, es bueno. Sí. Se ve... Se ve... Se ve que es muy sincerón y bueno... ¿Sabes? Por ajudo, sí, pero lo normal. Sí. Así es. Oiga, ¿y usted cómo se siente ahorita de su embarazo? Ah... Pues... Me siento un poco mal, porque no puedo ayudarlo mucho. Pero... No sé nada por mis hijas. Pues bueno, mire, le voy a comentar una cosa, señora. Ahorita hay mucha gente, gracias a Dios, que nos está escuchando y que no va a faltar quien de buen corazón puedan llamarnos para poderte ofrecer un lugar donde vivir. Pero... Pues yo creo que... en este momento tan difícil... Pues... ¿Qué les puedo...? Primeramente, déjame decirte, este, Israel, que... que mi fundación te va a dar 300 dólares para que comiences... digo, que comiences a hacer la ranchita, ¿no? Gracias. Así es de que... Hay situaciones a veces que pasamos, pero que de alguna manera nos ayudan para madurar. Entonces, yo, América, pues bueno, para que sientan y sientan, por lo menos, para que tiran 300 barros bien, vale la pena. Igual sea que salga en la fundación las dos despensas, ¿no? Para que... Para mi compadre. Para tu compadre. Sí, sí. Ahorita la está viendo mi compadre. Oye, tenemos un mensaje de tus hijas. Quiero que escuchen esta cantidad. Señora América, escuche usted esto, ¿eh? Pati, quiero decirte que te quiero mucho. Gracias por darle todo. I love you, Pat. Pati, te quiero mucho. Gracias por ser un papá. I love you. No te sientas mal. Porque todo va a estar bien. Yo siempre con nosotros. Y mi novio va a estar bien. Juntos con las monotras. En la literatura. Así es. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Alguna vez has inyectado una redolleca? Sí. Bueno. Esto es una redolleca humana. Con una fibra y con una potencia buena. Señora América, qué bueno que usted misma también, pues, le tocó escuchar y compartir esas palabras de tus hijas, ¿eh? Sí, muchas gracias. Gracias, señora América. Para cerrar esto, nada más le quiero pedir un favor. ¿Podría usted pedirle a la gente que tenga a bien el poderles brindar un espacio? Pero quiero aclarar algo, ¿eh? Aquí, Israel, ahorita nada más recuperándose puede solventar el pago de la renta de cualquiera. Yo estoy trabajando. Está trabajando. Aquí están sus recibos de pago. El único problema es que el seguro no lo tiene. Si hay alguien, él está trabajando, él tiene solvencia para pagar un cuarto, para pagar un lugar, para... Y ahorita mayormente que lo ocupa, simplemente con lo que no cuenta es con el seguro. Para... Que sea un requisito de la gente, pues, en ese caso, sí, falla. Si usted nos puede ayudar, vamos a pedirle que, por favorcito, nos haga llegar su número de teléfono al número que tenemos en cabina. Es el 844-939-0919. Si estás tú en posición de poderlo ayudar a Israel y a su familia y a su hija y a su esposa, damos una llamadita y ahorita vamos a ir a una pausa y regresamos aquí con Israel en el show del Madrid. Hoy por él. Mañana aquí en un bici que por nosotros. Haz el bici y me haga aquí.